¿Cansado de que todo en esta vida te salga mal? ¿Frustrado al ver los proyectos de los grandes genios y comprender que tú no les llegas ni a la suela? ¿Desmayado ante otros pop-ups? ¿Lloras abrazado a tus libros constantemente? ¿Tienes incluso deseo de tirarlos? No te preocupes, llega la solución. Con estos sencillos tutoriales que te mostraré en este canal, podrás hacer cosas como esta sin volverte del todo loco. Los materiales que vas a necesitar son cartulinas o un papel un poco grueso, cúter, tijeras, pegamento, lápiz y goma. La ventaja que tiene este pop-up es que es una construcción muy sencilla, que tiene muy buen agarre y puedes colocar un montón de estructuras a partir de esta. Es muy versátil y es muy fácil de hacer. Aquí os muestro unos ejemplos de cómo queda en función de cómo de abierto pegues el pop-up dentro de la cartulina. Bueno, empecemos. Tienes que coger una cartulina y doblarla por la mitad. Esta será la base para nuestro pop-up. Aquí es donde pegaremos nuestras cosas. Todas las cosas se pegan en relación a la línea central de la doblez. Ahora lo que estoy haciendo es recortar un rectángulo. Tienes que tener cuidado con las medidas para que al pegarlo dentro de la cartulina principal el pop-up no se salga cuando esté cerrado. Entonces, bueno, esto básicamente se aprende por experiencia, pero una buena regla es simplemente tomar medidas y ir probando. Una vez tenemos el rectángulo, lo que voy a hacer es dividirlo por la mitad. Y a partir de esas marcas lo que hago es dibujar las solapas que voy a recortar. Esta es la parte que se dobla y donde se aplica el pegamento para pegar el pop-up a la hoja principal de papel. Una vez las tienes dibujadas lo único que tienes que hacer es recortar con unas tijeras o un cúter las esquinas que hemos dibujado. Ahora lo que voy a hacer es con esta herramienta de modelar, pero puedes utilizar cualquier cosa que no manche, es marcar las líneas por donde voy a doblar. Asegúrate de que está bien doblado y de que tienes clara la forma. Después lo tienes que colocar con respecto al centro, calculando bien el espacio para ver que no se caiga y aplicar pegamento en las solapas. Doblar la hoja y al cabo de un rato, cuando el pegamento se seque, ya está. Esta es la parte posterior. Y este es el frente de tu pop-up. Por supuesto, puedes crear formas mucho más interesantes simplemente haciendo recortes en el pop-up básico. Os recomiendo que siempre hagáis una prueba antes. Esto es una prueba en papel malo y este es el definitivo en una cartulina más gruesa que, como veis, no se tambalea tanto a la hora de abrirlo. La prueba te sirve para saber si el pop-up funciona o si no. Y esto es un ejemplo de una prueba que hice en mi cuaderno de apuntes, que es una oda al pan de ajo. Y, bueno, nada, pruebas que se van haciendo para practicar.